Claro que hizo falta mi padre en mi vida Pero eso nunca luce como una excusa Preferí el desmadre y la calle No hice caso ni a mi abuela ni a mi madre Yo soy el menor, de todos mis hermanos soy el peor Eso dicen de mi pero que se yo Porque digo la verdad y les caló No digan que no, claro, dolió Recordar aquellos tiempos cuando no Teníamos ni para un grano de arroz Toda la ropa de mi hermano mayor Eran mis regalos Y no me aguito, no Aquí estamos al tiro Chingándole en el gringo Toda mi familia está allá por Jalisco Mi jefecita, mi esposa y mis hijos Las envidias no me dejan de caer Calladito pero me sé defender De todo me doy cuenta Sus habladas, estrategias y sus vueltas Soy el nanny, eso que no estoy yo cerca Aquí andamos perreándole por acá en Texas Y hoy mis colegas al cielo Avionetas en barco siempre En 380 en el cinto En memoria del tío Desde Jalisco Hasta Texas Y así se escucha Daniel Rodríguez ¡Claro! Claro, dolió Recordar aquellos tiempos cuando no Teníamos ni para un grano de arroz Toda la ropa de mi hermano mayor Eran mis regalos Y no me aguitos Aquí estamos al tiro Chingándole en el gringo No cojo respaldo aquí yo de nadie Cruzando jale por aquí en el valle La virgencita jamás me deja caer Y la cara jamás me he dejado ver Yo sé que se mueren De saber de dónde vienen los billetes No me encuentran en el internet ni en redes Porque el menos presumido es más valiente Humildemente De nada No me encuentran en el valle ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!